Y en nuestro espacio de Paraguay en 15 recibimos aquí en piso el día de hoy al presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil. Estamos ya con el señor Edgar Alberto Melgarejo, presidente. ¿Cómo le va? Buenas tardes y feliz Navidad. ¿Cómo pasó estas fiestas? Buenas tardes Jenny. Muy bien, contento de haber cumplido con los objetivos institucionales. Yo creo que tuvimos una enorme demanda en estos días y la DINAC se comportó a la altura de los acontecimientos. Bueno, agradecemos que después de varias horas de estar con servicios en los diferentes aeropuertos y especialmente aquí en el Silvio Petirossi haya tenido la gentileza de acercarse hasta Paraguay en 15. Dice, para conversar un poco de los planes que tiene también ya en lo que significan los hechos y las acciones directas para la gente, presidente. Este año, bueno, con cambio dentro de las administraciones, pero también que se puede sentir más que nada también en el día a día para la gente que viaja, lo utiliza como placer, pero también como un modo de trabajo. Bueno, de hecho que como sabrán, la DINAC es el órgano de aplicación de la ley aeronáutica. Y tiene como principio o misión institucional normar, certificar, vigilar y garantizar que toda la actividad de la aviación civil e hidrometeorológica se cumpla con orden, con regularidad y sobre todo con seguridad, cumpliendo con los máximos estándares internacionales que graban esta materia. Nuestra visión institucional es justamente convertir a la DINAC en un ente de excelencia, un ente público de excelencia y que justamente las obligaciones que nos impone la ley y las capacidades que nos dan nos permitan cumplir con estos objetivos institucionales. Como sabrán, la aviación en general es una actividad muy reglada institucionalmente. Y esta regla internacional se desarrolla en cuatro pilares, que son el mejoramiento de la conectividad en forma permanente, dar mayor seguridad operacional, el fortalecimiento institucional de la autoridad aeronáutica y el cuidado al medio ambiente. Y dentro de esos cuatro ejes institucionales también nosotros nos fijamos ejes de trabajo. Uno de ellos es en materia de infraestructura, ya que teníamos muchos déficit. Y como sabrán, voy a comenzar por el más importante. La decisión del gobierno y sobre todo la voluntad del presidente de la República es el mejoramiento integral de la infraestructura de nuestro aeropuerto. Ahora, ¿eso es urgente, presidente? Es urgente y le voy a explicar después por qué. En primer lugar, quiero decir que siguiendo instrucciones precisas del presidente, esta autoridad aeronáutica solicitó por resolución 74 de este año la cancelación del proceso del APP para la construcción de la nueva terminal. Este pedido fue acogido por el Ministerio de Obras Públicas, que canceló ese concurso, pero no para dejar de hacer la nueva terminal, sino que para encararla de manera institucional. Y vamos a tener un nuevo aeropuerto, una nueva terminal con todas sus obras complementarias. Serían las pistas, las plataformas nuevas, pero ya con fondos propios de la DINAC. El enfoque sería ese, con fondos propios y no perder autonomía sobre algo tan fundamental que incluso tiene que ver con la soberanía de nuestro país, presidente. Sí, absolutamente. Aparte de la soberanía, la DINAC es uno de los órganos que tiene una recaudación y una vida económica sana, propia. Entonces, nosotros consideramos que la institución está en condiciones de asumir este gran desafío que es construir la nueva terminal, que es un clamor de la gente. Nosotros nos dimos cuenta en el Parlamento, en el contacto con la gente, de que esto no es simplemente una causa del gobierno, es una causa nacional y nosotros queremos convertirla en eso. Esto tiene que ser un proyecto nacional de todos los sectores civiles, políticos y así lo vamos a encarar. Los vuelos están cada vez más accesibles, es decir, prácticamente una gran parte de la población puede acceder a los diferentes vuelos que ingresan al país y que salen, porque hemos mejorado la conectividad en los últimos años, presidente. Justamente, siguiendo uno de los mandatos internacionales y dentro de lo que es nuestro esquema institucional, mejoramos la conectividad. En tiempo oportuno, para no decir en tiempo récord, que no cabría en esta materia, hemos certificado una nueva aerolínea de bandera nacional. Eso es un logro muy importante, que es esta aerolínea Paranair, que está cumpliendo regularmente una infinidad de vuelos diarios. Y hemos conseguido una nueva línea de carácter internacional, que es bajo la modalidad comercial de la low cost, que creemos incluso es un gran desafío también para la aviación nacional y también va a mover un poco el mercado de las aerolíneas, puesto que el sistema de comercialización va a implicar que todo el mundo se ajuste a las nuevas líneas comerciales que hay en el mundo. Y para nosotros es muy importante que un nuevo segmento de la sociedad, yo creo que va a apelar al transporte aéreo como una de las maneras de moverse, puesto que las condiciones económicas en que se ofrece este servicio son óptimas y yo creo que mucha gente que anteriormente viajaba de otra manera, ahora va a concurrir a los aeropuertos y va a utilizar los aviones como medio de transporte. A partir de lo que fue la instrucción propia del Presidente de la República, ¿en cuánto tiempo más podríamos saber cuánto podría costar la nueva terminal más o menos? Bueno, nosotros tenemos un plan maestro elaborado por la OASI. La OASI es la Organización de Aviación Civil Internacional la que rige la matriz mundial de la aviación. Esta ya había hecho un plan maestro que nos determina cómo y cuánto debemos crecer. Ese plan se terminó con datos del 2013, del 2014, en el 2015. Hoy la OASI, con técnicos que estuvieron aquí hasta el día de Navidad y viajaron en ese día incluso, ya están actualizando ese plan maestro para llevarlo al 2019 y con una proyección a 30 años. Entonces, es este órgano el que nos va a determinar en su plan maestro cuánto vamos a crecer y cómo debemos de crecer. Una vez que tengamos esta actualización, ya vamos a hacer el concurso internacional en la sede de la OASI a los efectos de que las mejores, las personas que tienen mayor expertise en este tema del diseño y de la construcción de los aeropuertos sean quienes nos hagan un diseño icónico para que tengamos un aeropuerto moderno que esté a la altura hoy de la contemporaneidad y que realmente sea un símbolo de Paraguay. Eso es lo que queremos. Estamos hablando del Aeropuerto Internacional Silvio Petirossi, pero también al este. Sí, pero ahora vamos a concentrarnos en el tema de Silvio Petirossi. ¿Por qué? Esto va a implicar que tengamos una nueva terminal contigua a la actual y también la reforma de todo lo que técnicamente se llama el lado aire, que son las pistas, las plataformas, los accesos, también un nuevo estacionamiento. En fin, la OASI nos va a decir la cantidad que tenemos que crecer. Nosotros con ello vamos a licitar para que los mejores diseñadores, arquitectos e ingenieros del mundo nos hagan una terminal icónica. ¿Qué otros servicios se ampliaron en estos últimos meses, Presidente? Bueno, en materia de infraestructura, sabiendo que tenemos necesidades urgentes, ya se hicieron, se están haciendo modificaciones e inversiones muy importantes. Una relevante es que ya estamos trasladando la zona de embarque a bastantes metros para atrás, una obra que va a estar rondando los 600 mil dólares y que no tiene ningún costo para la INAC ni para el erario público, porque mediante un acuerdo histórico con un club de las aerolíneas que se llama CITACUTE DINAC, este club donó los 600 mil dólares y estamos haciendo ya esa obra en este momento. También... En segundo lugar, en este momento ya se está adjudicando la obra de la ampliación de la terminal norte. Esto implica ampliar la terminal, unos nuevos carruseles para maletas y 10 mil metros cuadrados de plataforma que va a facilitar la maniobra de aeronaves y también el estacionamiento. También vamos a llevar algo de inversión al estacionamiento vehicular, que como sabrán... El estacionamiento se recuperó. ...es un gran logro institucional haber recuperado la administración del estacionamiento del aeropuerto y ya desde el primer mes hemos triplicado la recaudación y las utilidades para la INAC y este mes va a ser un mes récord, yo creo que vamos a casi cuadruplicar eso. Bueno, muchos pasos que se fueron dando en muy corto tiempo, mucha afluencia de gente. ¿Con cuánto cerraron en estas fiestas navideñas? Hasta el 25 de diciembre estamos rondando los 100 mil pasajeros. Unos 60 mil pasajeros que llegaron y otros 40 mil que partieron del país. Así que realmente un gran flujo de personas que pasaron por Paraguay, llegaron o viajaron y esto sin tener ningún tipo de contratiempo, de esos contratiempos que se suelen ver generalmente en fiestas en los demás aeropuertos internacionales, aquí al menos según comentarios de los propios extranjeros que estaban incluso de paso, se da de una manera mucho más efectiva el paso de migraciones, así como también los controles estrictos. ¿A qué se debe eso, Presidente? Bueno, hemos tenido inmediación con la gente y también con los funcionarios. Entonces consensuamos involucrar a mayor cantidad de gente en los sectores críticos. Hemos habilitado donde había un lugar de paso, habilitamos dos. También tratamos de humanizar un poco más el servicio. Incluso habrán visto que con gran pasión nuestros pasajeros recibieron una serenata por Navidad. Los villancicos navideños. Así, así es. Y bueno, imagínense un arpa paraguaya y un violín ahí que recibían y despedían a los pasajeros en estos días festivos. En fin, lo que hicimos fue tratar de centrar nuestra actividad en el aeropuerto y controlar todos los detalles. Que el aire acondicionado esté perfecto, que fluya las filas de las personas. Y no solamente mi persona, sino el equipo de la DINAC, los directores. El director de aeropuerto está 24 horas en estos días ahí. Y también todos los administradores y la gente de seguridad. Entonces, gracias a eso, con el compromiso, y yo creo que con un liderazgo incluyente que tenemos en la administración, hemos logrado eso. También le dimos una sorpresa a nuestros funcionarios. También, sí. Le llevamos una canasta Navidad a las personas que estaban de guardia en ese día y fue una cuestión motivacional importante. ¿Hacia dónde van los desafíos en términos internacionales? Especialmente con lo que tiene que ver con la imagen país. Bueno, lo primero es tener presencia a nivel internacional que estaba un poco menoscabada. Hemos conseguido que Paraguay sea uno de los candidatos para ocupar una silla en el Consejo de la OASI. Y eso fue un logro de lobby, de trabajo. Hemos ratificado nuestro compromiso con la OASI. He sido recibido por la máxima autoridad de la aviación mundial, por el presidente del Consejo de la OASI, por la secretaria general, hemos participado en cada uno de los congresos que se hicieron últimamente y hemos tenido presencia internacional. Y así asumimos compromisos de que nosotros queremos que nuestros aeropuertos sean certificados a corto tiempo. Hemos hecho una suerte de alianza con la OASI y, sobre todo, también con la FAA, que es la Administración de Aeronáutica Civil de Estados Unidos, a los efectos de elevar nuestra categoría y que, de nuevo, aerolíneas de bandera paraguaya puedan cubrir esa ruta tan ansiada que es Paraguay-Estados Unidos. Estamos en eso. Estamos queriendo mejorar nuestra infraestructura. Queremos tener una nueva oficina. Como sabrán y reitero, la aviación es la actividad más controlada en el mundo. Ni siquiera el sistema bancario tiene tanto control como nosotros. Tenemos visitas permanentes y nuestra infraestructura hoy ya está inadecuada. Queremos mudarnos. Le peticioné al presidente y al ministro de Hacienda que nos dé la oportunidad de buscar otro local. Interim construimos nuestro aeropuerto y seguramente un nuevo edificio para la DINAC. Bueno, presidente, son muchos los desafíos, pero esto nos va a abrir la puerta al mundo. Así que gracias por acompañarnos. Un saludo a todo su equipo, a su familia. Muy feliz Navidad. Y bueno, que el 2019 nos encuentre con más progreso también y, por supuesto, con más obras. Bueno, así será. Es mucho más lo que queríamos contar. Tenemos 14 millones de dólares de donación que vamos a utilizarlos para la formación de las personas. Y, bueno, espero que nos inviten de nuevo porque nuestra institución sí tiene mucho para contar. Nuestra institución sí se ha convertido en la DINAC de la gente cumpliendo con este rigor del Paraguay y de la gente que implica nuestro nuevo gobierno. Esta casa es usted. Gracias, presidente. Hasta luego. Con nosotros el presidente de la DINAC, Edgar Alberto Melgarejo, en el espacio de Paraguay en 15. Nosotros hacemos una breve pausa y seguimos con toda la programación de Paraguay TV. ¡Gracias!